El Cabo I Continuamos con la historia de nuestro héroe de esta noche, el Cabo I de la Armada Nacional, Carlos Arturo Salamanca Pinedo. Cabo, ¿cómo son los siguientes días después de esa mina tan terrible que le cercena una pierna? Bueno, ya estando aquí, la cuestión fue muy dolorosa y tenía que pasar el duelo rápidamente. No podía estancarme en esa situación física y ese dolor físico y dolor emocional que tenía. Siempre me he caracterizado por ser una persona competitiva, optimista y muy positiva y sobre todo muy creyente en Dios. Entonces tenía que superar rápido, tenía que tener un cambio de actitud, un cambio en mi mente y proyectarme nuevamente, cambiar enseguida mi proyecto de vida. Y a los cinco días después de mi vuelo, después de todo empecé, normalmente con mis ganas, con mi fuerza, mi voluntad, porque como el lema de la infantería marina, la voluntad, todo lo supera. ¿Y era muy confiado su trabajo o era prudente en su accionar militar? No, uno tiene que trabajar y ejercer mucha disciplina. Tanto exigirse uno, principalmente para exigir disciplina a la tropa, tiene que exigirse disciplina a uno mismo. Y era muy prudente todo el conocimiento militar que he obtenido y que uno adquiere tanto por uno mismo como por la experiencia de las demás personas, uno la aplica. Y siempre aplicando ese conocimiento y desconfiando mucho. Su familia lo rodea, la fuerza lo rodea y eso le permite, conjuntamente con el deporte, salir adelante. Sí, claro. Es un apoyo muy incondicional y de mucho mérito que tuve yo de la Armada Nacional, de la Fuerza Naval del Sur, de mi batallón, donde estaba el Bafín 60, Puerto Leguísamo, cual constantemente todos los días me llamaban, diferentes compañeros, amigos, la familia mía me llamaba, fueron varios comandantes de la Armada de la Infantería Marina allá, Mineral Pachón, Comandante de Infantería Marina. Tuve mucho apoyo, mucho apoyo de la gente y eso le da mucho ánimo para superar estas cosas. Antes de ese momento tan cruel, usted era deportista y sigue siendo deportista y encuentra en el deporte como una tabla de recuperación. Sí, lógico. Yo estando, antes de ser militar, siempre me gustaba el tecondo, practiqué este tecondo, llegué hasta Cinturón Rojo, entré a mi Fuerza Militar, a mi Infantería Marina, siempre era muy competitivo, ya que era Drill Instructor, o soy Drill Instructor y Drill Instructor tiene una exigencia física, ya que es el instructor que tiene que exigir al máximo y para exigir al máximo tiene uno que exigirse en todo. Y eso me permitió ser competitivo y más exigente en mi deporte, en atletismo, ciclomontañismo, cross country. Y en Coveña, el alma mate de Infantería Marina, ocupé muchas veces el primer puesto en esas competencias. Ya ahora que caí en el campo minado, fuimos a unas competencias y fue muy importante. En Estados Unidos, ¿no? Y ganó tres medallas importantísimas. Sí, claro, gané el segundo puesto en 200 metros, el segundo puesto en 1.500 metros y el tercer puesto en 30 kilómetros en ciclismo. Además corriendo con una prótesis normal, no una prótesis de deportista. Esta prótesis es una prótesis que no es de deportista, es una prótesis para caminar. Y fui a Estados Unidos con tan solo... ¿Y corrió con ella? Corrí con ella apenas tenía... nueve meses de haberme amputado y tenía apenas cuatro meses con la prótesis. Cuatro meses que apenas estaba ensayando caminar. Cabo, ¿y cuando corría con esa prótesis que lo colocaba en desventaja frente a los demás competidores? ¿En qué pensaba? ¿En su familia? ¿En su armada? ¿En su país? ¿Qué lo motivó a esos triunfos tan espectaculares en el campo deportivo? Bueno, cuando iba para Estados Unidos con todo el optimismo y yo dije, me tengo que ganar medalla, tengo que ir con toda. Nunca puedo pensar en menos. Siempre voy a pensar y siempre estoy pensando en más. Cuando llegué allá, muchos compañeros me decían, pero Salamanca, tienes cuatro meses apenas con la pierna, pero adelante. Cuatro meses apenas con la prótesis y enseñando apenas a caminar. Y en las prácticas en Estados Unidos muchos me decían compañeros de otros países, me decían, oye, pero vas a correr con eso, vas a participar con esa prótesis. Le dije, claro. Le dije, ¿por qué no es que nosotros vamos a participar con eso? Y todos tenían su prótesis, especialmente para correr, profesionales. Son plásticas. Sí, en fibra de carbono y especialmente para amortiguar y dar una mejor carrera. Y le dije, claro. Pero yo estaba confiado plenamente en mí. Tenía mi fe en mi físico. Y le demostré y gogosamente le dije, oye, pero no corran muy duro, mano, porque no quiero quedarme de último. Claro, todo el mundo con sus prótesis. Y cuando empezamos a correr, yo y todo. No mire que ellos estaban, tenían esas prótesis. Y yo y todo completamente, y quedé de segundo puesto, en 200 metros y 1500 metros. Tenía mi físico, que era un arma muy valiosa. Y la fuerza y la voluntad. Y la fuerza y la voluntad, claro. Y además le regalaron una prótesis de deportista. Uy, claro, sí. Y por esa inco y por esa fuerza y esa voluntad y la destreza que he tenido, y porque veían que yo no tenía ni siquiera cuando fui a Estados Unidos, menos de un año. Menos de un año de estar amputado, menos de cuatro meses de estar manejando la prótesis, y me gané mis medallas. Y era una persona con un semblante como si tuviera años. Es un hombre corajudo, un hombre de valentía. Vamos a mirar los testimonios de algunos compañeros suyos, miramos qué dicen de usted, que confirman lo que evidentemente acaba de expresar. Para mí, el Cabo I Salamanca es un excelente comandante. Él es un líder en el área de operaciones. Él sabe dirigir su tropa. Es una excelente persona. Es un buen compañero. Pienso que es un gran ser humano y tiene una autoestima muy alta, que supo contrarrestar ese accidente que le pasó. Tiene un gran espíritu de superación, el cual lo felicito, porque se ha recuperado muy rápido de su accidente. Es una historia que te motiva a ti a superar cualquier situación. Lo que yo he aprendido de él, más que todo, es determinación. La determinación para hacer cualquier cosa, no dejarme varar por nada. Bueno, confirma lo que hemos dicho. Todos destacan su coraje, su valentía. Después de participar en competencias, rodeado por su armada siempre, lo integran al batallón de infantería número 12 en Cartagena y le permiten estudiar, y usted decide estudiar psicología, y lo está haciendo en este momento. ¿Por qué la psicología, Cabo Salamanca? Bueno, la psicología es muy importante, siempre me ha gustado, y ahora enfatizo más en esa carrera, porque en mi cambio, frente a este gran accidente, apoyado en mi actitud, en mi liderazgo, en mi vocación, y con la carrera de psicología, voy a ayudar aún mejor, aún más, y de una forma más idónea, a muchas personas que han caído en campos minados, que han sufrido grandes accidentes, accidentes con más criterio, para guiarlo, orientarlo, y ayudarlo aún mejor, a muchas personas que le cuestan a un trabajo superar psicológicamente y mentalmente estas situaciones. Su familia, ¿cuál ha sido el papel de su familia? Su mujer, sus hijos. Bueno, un papel muy importante, mi esposa, mis hijos, tener cerca a mi familia es importante, ya que le brindan esa motivación, esa motivación de seguir, de estar, ya que como militar, uno sabe que uno va a estar 6, 7 meses, muchos meses por fuera de su familia, cumpliendo con el deber, haciendo lo que muchas personas no hacen, y haciendo lo que muchas personas dejan de hacer, por estar en su casa tranquilo, con su familia, en su trabajo, exponiendo mucho su vida. Pero en este momento, Cabo Salamanca, ¿qué es lo que más le duele, qué es lo que más le ha dolido del incidente que vivió? Lo que más me ha dolido ha sido no seguir con mi tropa en el área, liderar a mi tropa, comandar a mi tropa, más que la pierna. Me hace falta la pierna, pero mi alma, y mi milicia, y mi mística, sigue intacto, mi carácter sigue intacto, ya que no estoy aquí en la infantería marina por estar, sino por ese anhelo, por ese amor, ya que me costó mucho trabajo entrar aquí. Si le permitiera el régimen militar volver al terreno con esa prótesis, ¿volvería? Volvería, no lo pensaría dos veces. Este es uno de los miles de hombres, son 500 mil hombres de la Fuerza Pública que trabajan todos los días, lo repetimos, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, ofrendando su vida por defendernos, por darnos seguridad, por darnos tranquilidad, porque las instituciones funcionen. Y como lo ven, a pesar de la tragedia, ahí está erguido, lamentando no poder estar en el campo de combate, un mensaje final para los jóvenes que vienen detrás de ustedes, los jóvenes de la milicia, los jóvenes colombianos en general. Este anhelo de tener la paz, este respeto entre todos, es tan importante para todos los colombianos. Es la oportunidad de verdaderamente invertir socialmente en la educación, invertir más en la salud, en el pueblo colombiano. La violencia hace que haya más inversión en la violencia, en la guerra. Por tanto, todas las personas anhelamos con amor ese verdadero regalo. Ese es el mensaje que nos deja al cabo Carlos Arturo Sarmanca Pinedo, nuestro héroe invitado esta noche. Como él, todos los hombres de las Fuerzas Armadas de Colombia le dan satisfacciones al país y ahora él ya no se las da militarmente, sino que se las da en el deporte y seguramente será un gran psicólogo y seguramente jugará un papel muy importante en el posconflicto allá al interior de su fuerza. Fue todo por esta noche. Muchas gracias, Cabo Salamanca, por habernos visitado aquí en Bogotá. Feliz regreso a Cartagena y gracias por lo que ha hecho por este país. Gracias, muy amable usted por la invitación. Muy buena noche. Manténgase en contacto con nosotros aquí en Nuestros Héroes. Aquí está el correo electrónico para que nos escriba, por favor, nuestrosheroestv arroba gmail punto com o en Twitter nuestroshéroes1 con el numeral antes, por supuesto. Muchas gracias por su atención. La cordial invitación para el próximo domingo a esta hora por este canal. ¡Gracias! ¡Gracias!